Jaja In the city Seria watia In the city Seria watia Se shawiyahi Te mowa ele fia fia Let me welcome everybody Show nuu awatia Renu ufoi neye SLM Tautia Otangata umai mowa ole fia fia Ae wala au maise oso se wakia Pautasi umafaa taffa taffa ese Le manu piai ole fua oa ua lele Le manu a lele fei o se wakia Ae wala au mai ua oa so ulele Fuwa o se fai fai la mu Wa ovaloma sau se fai ma e ku Vaai hisi pau kasi ngai o mai Se pau ole galateo damn good bye Ha ha Manu ula Manu ula tui luna Manu ula Manu ula tui luna In the city Seria watia In the city Seria watia Se shawiyahi Ke mowa ele fia fia Tamiti ole fua oa ti ulai mai Alo ma nusi awa paa vai vai Tau ma fai mai i amaua o se ai Olai atapuai nunga mai o matai E ni ufo i mei never ne pala ai So o se mea lavai ma to uo ai Ke nelelele solo ai le manu Whae ai Esu ai ai sangai a masemea ai Umalonga ai ole manu Whae mai doa langa kala se kun ai Jajaja Sale kuni Yai gay Ele Kamekaw magula Llewe nunga alvasari Uso Aaah Se dero que te 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 Noe voin magula Yoi Oe Me kefou Jajalo 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 man malosi Uso Yoi A lo farna Nere uba El more fo Kamekaw mbp Uso Mbp for life Yoi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!